Y no quiere bailar Ella es sincera y te sabe amar Y se pasa la noche bailando, bailando, bailando En la discoteca hace lo que quiera Nadie la controla, ella está soltera Le gusta la fiesta, el ritmo la lleva Trata de vivirla, oía a su manera En la discoteca hace lo que quiera Nadie la controla, ella está soltera Le gusta la fiesta, el ritmo la lleva Trata de vivirla, oía a su manera Y un día de repente cambió y ahora no cree en el amor De todo tuvo la culpa el hombre que rompió su corazón Y a lo nunca se piensa en el sol que te anima su amor Porque ella es Solo quiere bailar Una noche más Solo quiere bailar Una noche más Solo quiere bailar Una noche más Una noche más Una noche más En la discoteca hace lo que quiera Nadie la controla, ella está soltera Le gusta la fiesta, el ritmo la lleva Trata de vivirla, oía a su manera En la discoteca hace lo que quiera Nadie la controla, ella está soltera Le gusta la fiesta, el ritmo la lleva Trata de vivirla, oía a su manera No, niña tú puedes, no pierdas el control Que le jodan a ese hombre, no te amo Que la vida sigue, que la vida sigue Solo quiere bailar, solo quiere bailar Una noche más, solo quiere bailar Solo quiere bailar, una noche más Solo quiere bailar, solo quiere bailar Una noche más Solo quiere bailar, solo quiere bailar Una noche más Vive, vive, que la vida no se para Y sigue, sigue, si le ves acercarte Y dile, dile, que si eres tan mejor Que ya no quiere su amor, que de ti se olvide Vive, vive, que la vida no se para Y sigue, sigue, si le ves acercarte Y dile, dile, que si eres tan mejor Que ya no quiere su amor, que de ti se olvide Que ya no quiere su amor, que de ti se olvide No te quiero ver, quiero gozar tu cuerpo, vive que lo tengo, vamos a hacerlo lento Si sé que estás conmigo, a su lado sufriendo Con el que no puedo ser, con el que yo siento Sé que tienes un nombre, pero mami, él a ti no te conviene Es un chico aburrido, tan capesumido, que no te comprende Por eso me llamas Y sentirte en mi cama Y sentir junto a mí las cosas que cuando estás conmigo tú no siento Que de esta noche quiero Llegame una rosa Un abrazo en el cielo Un millón de cosas Para que no te olvides Porque somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Mago te quiero ver Quiero rozar tu cuerpo Y te quiero tener Va a hacerlo lento Si sé que estás conmigo A su lado sufriendo Con el que yo puedo ser Con el que yo siento No te quiero ver, quiero rozar tu cuerpo Y te quiero temer, pa' no hacerlo lento Si sé que estás conmigo a su lado sufriendo Que yo puedo hacer lo que yo siento Oh, 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 oh Mamá, 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 oh, 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 oh Mamá, mamá Dile quién estaba a tu lado, cuando mal estabas llorando Dime quién fue con su abrazo, el que a ti te secó el llanto Que te hizo reír a la discosal y yo te hice sentir una mujer feliz El destino quiso que aquello fuera así, yo me enamoré de ti Esta noche quiero, darte una rosa, de una del cielo, un montón de cosas Que no te olvides, somos tu, somos tu y yo Mami yo te quiero, quiero rozar tu cuerpo y te quiero tener Para hacer lo lento, si yo sé que estás conmigo a su lado sufriendo Que yo puedo hacer como es que yo siento Mami yo te quiero, quiero rozar tu cuerpo y te quiero tener Para hacer lo lento, si yo sé que estás conmigo a su lado sufriendo Que yo puedo hacer lo que yo siento Mami yo te quiero, quiero rozar tu cuerpo y te quiero tener Eso que siento yo cuando me toca es una sensación que me hace volar Esta noche tú y yo vamos a empezar juntos a soñar Eso que siento yo cuando me toca es una sensación que me hace volar Esta noche tú y yo vamos a empezar juntos a soñar Y ahora sí siento yo cuando me toca es una sensación que me hace volar Esta noche tú y yo que toca es una sensación que me hace volar Canaria, Andalucía, Silvia Román Se unieron las compañías más fuertes de España De Canaria pa'l mundo entero Javi Sling, Álvaro Guerra, Kilian Domínguez, CHK, Silvia Román Sight, Intensa Music We love ourselves Rompete, remuélvete, que yo sé que quiero hacerlo esta vez Muérdeme y sedúceme, que esta noche contigo quiero hacer el sex Rompete, remuélvete, cambiamos de posiciones y sube el placer Bésame y tócame, pídeme lo que tú quieras que yo te lo haré Yo te haré lo que tú quieras, yo te haré volar Ven y cerra los ojos, baby, yo te haré soñar Oh, oh, oh Esta vez no me digas que no, solo dime Oh, oh, oh Quiero hacerlo bañado en sudor Eso que siento yo cuando me toca es una sensación que me hace volar Esta noche tú y yo vamos a empezar juntos a soñar Eso que siento yo te vuelve loca Eso que siento yo me hace volar Esta noche tú y yo solito los dos haciendo el amor Cuéntame por qué la vi llorar ni que sus lágrimas me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora que ella no volverá Cuéntame por qué la vi llorar ni que sus lágrimas me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora que ella no volverá Ella me pide que le dé candela Que a su lado me quiere tener Que la distancia no sea un problema Que nunca la deje de querer Si me agregan al 20 o al Facebook Ella piensa que me puede perder Y no entiende que tanto la quiero Mi latina no me quiere creer A veces en la vida hay que tomar una decisión Y si mi latina no me quiere creer Escucha tu corazón Mi latina no me quiere creer Estoy aquí declarándome Declarando mi amor Y si mi latina no me quiere creer Cuéntame por qué la vi llorar Limpié sus lágrimas me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora que ella no volverá Ella me pide que le dé candela Que a su lado me quiere tener Que la distancia no sea un problema Que nunca la deje de querer Si me agregan al 20 o al Facebook Ella piensa que me puede perder Y no entiende que tanto la quiero Mi latina no me quiere creer Mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Cuéntame por qué la vi llorar Limpié sus lágrimas me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora que ella no volverá Cuéntame por qué la vi llorar Limpié sus lágrimas me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora que ella no volverá Mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Cuéntame Yo, Dani Romero David fue yo en la casa Ella va a la disco a bailar No quiere amante Aunque vaya elegante Y brille como diamante Ella está zorra Y te de guchillar más Y aunque no digan nada Ella pide más Ella pide más Ella pide más Y no sabe nada Nada, nada, nada Ella pide más Ella pide más Ella pide más Y no sabe nada Nada, nada, nada Va a ser enferma con un poquito Y dice que quiere alcohol La música suena, dame un besito Y vamos a hacer el amor Venga, la voy a tocar Va a sudar Hasta que amanezca Y cuando me levante y mire su cara De nuevo me apetece Haciendo más Bajo de la caricia No voy a tocarla ya Sile la verdad Que la voy a amar Y se debe llevar Que la voy a amar Mami, don't stop Don't stop Quiero un hombre que tenga que arrojar No queremos ni solo disfrutar de la broma Ella se cuida solo a más No quiere a nadie que la quiera cuidar Ella solo quiere que la haga sudar Ella vino para bailar y gritar Que es una chica especial Pero no sabe nada de nada Ella viene a más Ella pide más Ella pide más Y no sabe nada de nada Ella pide más Ella pide más Ella pide más Y no sabe nada de nada Tu son Ella va a la disco a bailar No quiere amante Aunque vaya elegante Y brille como diamante Ella pasó rante De Gucci y Armani Aunque no digan nada Tú me llevas a volar Y siento que veo las estrellas Y quisiera soñar Ahora no me llena Yo puedo estar Sé que tú estás buena Que tu cuerpo me envenena No paro de morir Que la vida está sendida Y no quiero ser tremida Hasta que se vuelva Y no quiero ser tremida Y no quiero ser tremida Y no quiero ser tremida Ella va a la disco a bailar No quiere amante Aunque vaya elegante Y brille como diamante Ella pasó rante Después de Gucci y Armani Y aunque no digan nada Ella quiere amante Ella quiere amante Ella quiere amante Ella quiere amante Y no sabe nada de nada Ella quiere amante 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 Y no sabe nada de nada No quiere amante Si tú siguieras tanto te quiero Que sin ti te muero Que por ti no espero Que las horas se me pasan Y yo estoy en casa esperando un WhatsApp Ya bien sabes que lo nuestro es cierto, que yo nunca miento y sé lo que siento Olvida eso que todos hablan, mírame en la cara, tú no escuches nada Yo no quiero ni puedo permitir a mi corazón Que te vayas de mi vida, te lo pido por favor Ni siquiera no puedo ser el dueño de tu amor Que te vayas de mi vida, te lo pido por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que si pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor Y me muero de dolor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que si pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que si pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor Y si tú supieras cuánto te quiero, que sin ti me muero, que por ti no espero Que las horas se me pasan, yo estoy en casa esperando un whatsapp Tú ya bien sabes que lo nuestro es cierto, que yo nunca miento y sé lo que siento Olvida eso que todo salga, mira más la cara, no puse nada No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que si te pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que si te pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor No me digas que no, princesa, no me digas que no Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que el amor no me podría pinchar Y mientras me pincheaba pensé en una cosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Mi color y la mar, la dejé caer Rompieron la sangre, las llaves en mi piel Y con sus pétalos, el oscuro, mi musa Que una rosa es una rosa, es una rosa Rompieron la sangre, las llaves en mi piel Que una rosa es una rosa, es una rosa Rompieron la sangre, las llaves en mi piel Quise cortar la sangre, las llaves en mi piel Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que el amor no me podría pinchar Y mientras me pinchar, las llaves en mi piel Y mientras me pincheaba enseñé una cosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano, la dejé caer Rompieron la sombra, las llaves en mi piel Y con sus pétalos, el oscuro, mi musa Que una rosa es una rosa, es una rosa Rompieron la sangre, las llaves en mi piel ¿Everbody ok? Look at me, I'm 57 years old I look like a spaghetti, eh? But I got power, you know what I mean? I'm an Indian, you know? I'm an Indian, you know what an Indian is? You know? We got everything in South America You want to smoke marijuana, we have many You like cocaine, we have it too You got the wine, we got the coca Together we can get high ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La máquina Intomada Levantala Soy la más guardia de Italia No me basta con una vez Levantala Questo, presto Contigo, ma questo Contigo, mi basta con una vez ¿No? Put your hands up now Make some noise Go Levantala Cause all I wanna see On the box Go in so good Party people Textes Levantala Cause all night I've paid for us To make life to the dog Get down Then do the dog freak La máquina El sexo Cuesto, presto Contigo me apuesto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.